Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Blanche Monnier. Ella fue una socialite francesa que sería conocida por ser una dama de gran belleza, pero su calvario comenzaría cuando se enamoró de un abogado pobre que no era del agrado de sus padres, siendo por ello encerrada por su propia familia en el ático de su casa durante 25 años bajo unas pésimas condiciones. Esta biografía es deizada por petición de Juan Medrano, Schneider Ariel, RMS Titanic y Ger Saur. Blanche Monnier nació el 1 de marzo de 1849 en la ciudad de Poitiers, en Francia. Fue hija del decano de la Universidad de Poitiers, Charles-Emile Monnier, y de la esposa de este, Louise Monnier. La niña creció entre un hogar acomodado y descendía de una de las familias más ricas de Poitiers. Por esta razón, Blanche se acabaría convirtiendo en una jovencita casadera muy interesante y recibiría numerosas propuestas de matrimonio. Incluso se dice que aquella muchacha era conocida por su gran belleza y encanto, así que muchos hombres se enfrentarían entre sí para intentar conseguir su mano en matrimonio. La joven pronto sería presentada ante la sociedad de Poitiers con la intención de encontrarle un buen casamiento y se convertiría en toda una socialité, siendo siempre a la moda y frecuentando distintos círculos sociales donde había mujeres de su misma posición, convirtiéndose en toda una dama. Cuando Blanche tenía unos 25 años de edad, conoció a un abogado llamado Víctor Camille y se dice que la pareja se acabaría enamorando profundamente, tanto que deseaban casarse lo antes posible. Pero pronto surgieron una serie de problemas familiares, debido a que aquel abogado era 30 años mayor que Blanche. Además, te creó un rango inferior a ella y no tenía apenas dinero. Víctor tenía ideas republicanas, mientras que la familia Monnier era una gran defensora de la monarquía francesa. La familia Monnier pronto se negaría a enterar casamiento y pediría a Blanche que finalizase de inmediato con aquel romance. Pero la joven se negaría en rotundo y seguiría viendo a su amado en secreto, hasta que un día tanto sus padres como su hermano Marcel decidieron encerrarla en el ático de la casa, para impedir que ambos amantes siguiesen viéndose a escondidas y para poder evitar una posible boda secreta. Blanche acabaría siendo encerrada en el ático de su casa, algo que ya había sido planeado por su propia familia, debido a que habían sellado la ventana de la estancia para evitar que se fugase o que pidiese ayuda. También colocarían un candado en la puerta. Según fueron pasando las primeras semanas, algunas personas se empezaron a preguntar dónde se encontraba Blanche, debido a que ella era toda una dama y se movía por algunos círculos formados por distintas socialites francesas, surgiendo así toda clase de rumores que decían que aquella dama se había marchado al extranjero para casarse con un rico comerciante. Otros rumores decían que había fallecido repentinamente. En cambio, otras habladorías decían que Blanche había sufrido un brote de locura y que había sido internada en un hospital psiquiátrico. La familia Monnier nunca dará explicaciones claras sobre la desaparición de la joven, aunque en público siempre fingían que añoraban su presencia. Así que muchos empezaron a pensar seriamente de que la pobre Blanche habría fallecido a causa de alguna enfermedad repentina. Y pronto todo el mundo dejaré de preguntar. Según fueron pasando los años, el recuerdo de la bella y dulce Blanche fue cayendo en el olvido y el abogado Víctor Camel nunca pudo descubrir que había pasado exactamente con su amada, aunque sospechaba que la propia familia Monnier estaba detrás de su misteriosa y repentina desaparición. Pero como él era un abogado sin dinero y aquella familia era una de las más ricas e influyentes de la ciudad de Monnier, nunca pudo hacer nada para poder comprobar si sus sospechas eran ciertas. En el año 1882 falleció su padre y tres años después también falleció el abogado Víctor Camel. Así que Blanche cayó completamente en el olvido y quedó a la merced de su madre y de su hermano Marcel, los cuales se despreocuparon completamente de su estado de salud. La dama secuestrada tan solo tendría trato con una criada, que era la encargada de subir hasta el ático con comida y agua, siempre y cuando le dicen permiso a sus señores, ocasionando con esto que Blanche pasara todo tipo de necesidades en aquel oscuro y frío ático. Tiempo después, aquella criada que llevaba 40 años al servicio a la familia Monnier se jubilaría ante su avanzada edad y la familia se vería obligada a contratar distintos sirvientes, aunque éstos tenían órdenes directas de subir solo al ático cuando sus señores se lo permitiesen. Aparte de que no podían tener trato con la prisionera ni limpiar el ático, del cual salió un insoportable dor que se extendía por algunas partes de la casa de la familia Monnier. Aquellos criados no solo tuvieron que lidiar con aquel insoportable olor o con la presencia de una misteriosa mujer encárcela en el ático, sino que por las noches también escuchaban sus lamentos. Así que como aquellos sirvientes no eran tan leales como la anterior criada, acabarían abandonando su puesto a los pocos días o a las semanas de llegar, ocasionando con esto que hubiese un constante movimiento de sirvientes en aquella casa. Además de que éstos, pronto empezarán a cuchichear con los vecinos o con sus propias familias o amistades, sobre todo lo que estaba sucediendo dentro de la casa de la familia Monnier. Un día, en el año 1901, la oficina del fiscal de Poitiers recibiera una carta anónima, donde se hablaba de una mujer secuestrada en el ático de la casa de los Monnier, y se cree que esta carta pudo haber sido enviada por el prometido de una de las nuevas criadas de la familia. Las autoridades pronto se desplazaron hasta dicha casa y llamaron a la puerta, pero como nadie les sabría, pese a estar en el interior los miembros del servicio y Luis de Monnier, la policía se vería forzada a echar aquella puerta abajo y subieron sin pensárselo hasta el ático para comprobar si aquella carta anónima decía la verdad, encontrándose a Blanche completamente desnuda sobre un colchón reino de paja que se había podrido al estar continuamente en contacto con el orín y con las heces de la propia secuestrada. Al estar atada a aquella cama podrida, tenía movilidad reducida, además de que padecía de heridas tanto en las muñecas como en los tobillos. También había restos de comida podrida a su alrededor, su cabello y sus uñas no habían sido cortado en años y estaba tan desnutrida que tan solo pesaba 25 kilos, estando completamente en los huesos. Además de que convivía en aquella podrida cama con distintos tipos de insectos, entre ellos gusanos, los cuales también se encontraban en sus heridas y en las costras que padecía la víctima, al permanecer tantos años atada y sobre aquella cama. Blanche tenía 51 años de edad cuando fue liberada de aquel ático en el que había pasado 25 años de su vida, sin haber podido ver la luz del sol y sin tener trato directo con el mundo exterior. Mientras la víctima era puesta a salvo, su madre y su hermano Marcel fueron detenidos por secuestro. Louise de Monir tenía 76 años en el momento de su detención y aseguraba que había mantenido a su hija encerrada en el ático porque Blanche sufría de problemas mentales y era violenta. Incluso le reprocharía a la policía el haberse entrometido en los asuntos de su familia. Finalmente, su madre falleció 15 días después de su detención tras sufrir un ataque cardíaco y su hermano Marcel fue condenado a pasar unos meses en la cárcel, aunque su defensa aseguraba que él era otra víctima de su familia porque padecía de cierta discapacidad mental, siendo manipulado en todo momento por sus padres y por la criada jubilada que ya había fallecido para entonces. Incluso el propio Marcel aseguró ante las autoridades y en su juicio que Blanche había sido en todo momento libre de irse cuando quisiese del ático y que él quería internarla en un hospital psiquiátrico ante sus serios problemas mentales. Pero la madre de ambos se lo impediría para que todo fuese un gran secreto familiar. Hay distintas teorías de por qué Blanche acabó encerrada en aquel ático. Una de ellas dice que se quedó embarazada de su amante al abogado y su familia la encerró para que alumbres a aquel niño legítimo en secreto, aunque después sería vista como una deshonra familiar, y decidieron dejarla en el ático mientras se deshacían de recién nacido. Otra teoría es que sus padres temían que Blanche se gastase la herencia familiar con su amante al ser más inteligente que su hermano Marcel, que supuestamente padecía de cierta discapacidad intelectual, así que decidieron encerrarla para que Marcel fuese el único heredero de la familia. Otra teoría es que Blanche sufría de serios problemas de comportamiento y psicológicos que la volvían una mujer inestable y violenta, así que su familia decían encerrarla en el ático y guardar el secreto para evitar que la imagen de la familia Bonheur se viese afectada ante la locura de Blanche. Blanche se relleva a un hospicio donde enseguida recuperó 10 kilos de peso, pero su estancia en aquel lugar sería un tanto difícil debido a que ella sufría de serios problemas mentales, así que fue trasladada a un hospital psiquiátrico. Durante los años siguientes, Blanche sufriría de distintos trastornos mentales y problemas de comportamiento, como por ejemplo anorexia, esquizofrenia, exhibicionismo y coprofilia. Además de que detestaba la luz del sol, prefiriendo vivir en la oscuridad, tampoco podría comunicarse con los demás pacientes y con sus cuidadores, ya que era incapaz de mantener una conversación y solo podía murmurar palabras sin sentido. El caso de Blanche pronto sería el interés de la prensa a la época y se llevaron a cabo distintos estudios sobre su suceso, además de que la familia Monnier cayó en desgracia. Es más, su hermano Marcel estaba casado con una mujer llamada Dolores. Pero tras salir a la luz aquel gran escándalo, ésta y su hija ingresaron en un convento como monjas. Blanche acabaría falleciendo el 13 de octubre de 1913 a los 64 años de edad en el hospital psiquiátrico de Blois, en Francia. Blanche pasó de ser una de las damas más hermosas y encantadoras a ser la conocida secuestrada de Poitiers, viviendo así como una prisionera de su propia familia durante 25 años, siendo obligada de un día para otro a abandonar al hombre que amaba y sus círculos sociales, donde se codeaba con distinguidas damas de la época. No se sabe muy bien las razones de su encierro, aunque la teoría más conocida es que fue encerrada para evitar que se fugase con su amante, y posiblemente ésta fuese una de las razones con más peso. Pero también existen otras teorías que sugieren que Blanche podría sufrir de esquizofrenia y que tenía un comportamiento un tacto violento e impulsivo, así que para evitar que su familia fuese señalada, decidieron encerrarla en el ático y ocultar así aquel gran secreto familiar. Pero sus supuestos problemas mentales no le daba derecho a su familia a mantenerla durante años en aquellas pésimas condiciones, donde aquella hermosa dama acabaría consumida y viviendo de por vida en la oscuridad, llegando a vivir en unas condiciones que horrorizó hasta las autoridades, a la sociedad y a la prensa de la época. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Blanche de Monier. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre agradeceros el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros a corazón el que forméis parte de Biopit Channel. Hoy me gustaría saber que os apareció esta historia y si conocéis otras historias parecidas a la de Blanche, que horrorizó la sociedad de su tiempo. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!